En una gestión interminable y desesperante por el papelero administrativo, los campesinos dejan de ser agricultores para convertirse en espectros y labores de formular. Por esas razones, es verdad que un campo debilitar en crisis de rentabilidad y con profundas simetrías entre regiones y desde luego con nuestros socios comerciales de ser alcanza en el libro de libre comercio. No es aceptable que para un campo que necesita urgentemente de aliviarse, se dedique sólo el 13% impuesto a las inversiones productivas y se destinen más del 60% a programas sociales o acciones caritativas. Países como Chile destinan 39% de su gasto perro a las inversiones productivas.